Pues muy buenas a todos, que tal y como estamos y bueno Se me había crachado, se me había crachado el juego y he tenido He durado un montón de tiempo buscando cuál era el problema, me he pasado Básicamente la noche, la madrugada entera, la noche entera, tratando de determinar qué pasaba Cuál era la pausa, cuál era el problema y he descubierto que, bueno vamos a llevar esta nave espacial He descubierto que el problema era lo que causaba el cracheo y no sé muy bien por qué Este, era cuando este imperio caído declaraba la guerra a este otro imperio El juego siempre en ese momento se crachaba Entonces lo que he tenido que hacer ha sido básicamente Para intentar arreglarlo, no sé muy bien por qué funcionó pero bueno, funcionó He tenido que venirme aquí, me he metido en el imperio caído Evidentemente este imperio caído Es más débil que este otro imperio Y lo que ha hecho es que he firmado una paz Porque no sé qué motivo hacía que el crachara He firmado una paz en la cual Le hemos dado este planeta al otro imperio y ya está, eso es lo que he hecho No algo, no muy lejos de la realidad Porque posiblemente en la práctica el imperio caído iba a perder esa guerra Y más o menos podría haber pasado Igual que como pasó con este, que este estuvo en guerra y no pudo ganarle Y bueno, pero eso, que me he pasado un día entero Me he pasado un día entero tratando de buscar con el problema Estaba desactivando mods, activando otros Volviendo a otros guardados Me estaba rompiendo la cabeza Tratando de solucionar el cracheo que siempre se crachaba en ese contexto Y hasta que me he decidido por hacer, por esta solución Que es la que estoy comentando ahora Y lo comento pues, para que, para que sepa Para que lo sepa Y bueno, pues vamos a continuar Que ahí me, o sea, como pueden ver también estamos avanzando un poco en la fecha Me había quedado antes de una batalla que estaba librándose por aquí Que todavía, bueno Están ahí Y a ver La otra batalla se terminó Y parece que estos Llegaron aquí como de refuerzo Y están atacando a estos Bien Bueno Bueno Pues ahora vamos antes de seguir Hacia dirección Me estoy dirigiendo O sea, me estoy dirigiendo a cazar A darle caza a los piratos que andan por ahí Que están rompiendo Estas investigaciones Esto le falta tres meses ya Estos cinco Y ahí vamos Y mientras tanto La La invasión La invasión De los aceptadores del vacío Sigue avanzando Formidable Pueden apreciar Ya se han Apurado Prácticamente Todo el territorio De este otro imperio Que Únicamente Se va a quedar Con un planeta Que va a tener por aquí Resguardado No sé qué va a pasar Con Estos Pero Supongo que bueno Bueno Ya están aquí Metiéndose en la fruta De este otro imperio Y bueno A ver qué pasa al final Nosotros todavía tenemos Un largo camino Para Ir preparándonos Y Enfrentarnos Enfrentarnos Eventualmente A La crisis Mientras tanto Pues Estamos Simplemente Preparándonos Para El Eventual momento Y A ver Una cosa Porque Ok Aquí En este planeta Todavía Bueno Podemos ir mejorando Esto Si Esto Lo vamos a ir mejorando Para que Que produzcan Enfoca En Producir Física Initializamos Los protocolos de engagement Estalizando ¿Qué pasa? Ah, que están, vale, me están pegando ahí. Ah, no, que hemos entablado combate con estos. Ok, vamos a ver este combate. A ver, soy un crucero de batalla. Pero espero que les podamos aplastar rápidamente a estos piratas. Aquí está nuestro flagship atacando desde una distancia prudente. Bueno, creo que he perdido alguna nave. A ver, sí ya. Alguna nave sí que he perdido, más o menos. ¿Cómo me aguantan los RRK, a ver? Bueno, ya se van quedando 6 naves. Hemos destruido a la mayoría de ellas y se han quedado ya sin escudos, solamente les quedaba un poco y iba a morir. Esto me falta, bueno, todavía me falta mucho. Vamos a dejarlo rápido, pues. A ver cuál se ha perdido, he perdido un cruceo de batalla y un padrecito. Habrá que recuperarlo luego. De momento vamos a seguir ahora hacia Terra. Muy bien. Y las naves de construcción que tengo por aquí. Porque ya tengo que reparar esto. Yo creo que he tenido una nave de construcción por aquí cerca. No sé si me la habrán destruido o no. Ok, vale, esto ya no está aquí. No sé, yo creo que no funciona. No sé, el dueño de la flota como que no. Maldita sea. Vale mira, tenemos a esto. Con esto vamos a regular esto bien. Y luego te vas a unir por aquí. De acuerdo. Vamos a ver si hay... Hay que ir a por esos piratas de allí arriba. Vamos a ir con esta flota. Vamos a ir movilizando hasta allí. Y bueno, pues de momento todo marcha bien. Y bueno, no. Vamos a vomificar ustedes. Cométeme hostil... Ok, perdón. Ok, perdón. Cométeme. No me digas que han salido nuevos los piratas aquí. Yo no el curioso. Todo hace aquí patrón a la chuy yerde. Están empezando a tardarse un poco estos, pero ¿Poco les falta ya para llegar a afrontar a los ordidimensionales o un poco? Relativamente poco. Gracias por ver el video. 3, 2, 1, 4. Mientras tanto esta federación que sigue en guerra con, mira esto le han conquistado los planetas ya, el imperio despertado, y van en un menos 22% en contra en la guerra. Es un ya, o sea, para el tiempo que tienen en guerra es bastante importante. 3, 2, 1, 4. Hemos terminado la investigación de la construcción de carga avanzada, vamos a por esta hora, sí, líderes, mejoramiento de capacidad de los líderes, muy bien. Ah, por cierto, voy a hacer una cosa, mira, vamos a empezar aquí a Forever Spring, vamos a empezar a ascenderlos tecnológicamente, vamos a hacer un esfuerzo para hacer rápidamente, o sea, para elevar rápidamente a la civilización de Forever Spring, desde la era espacial a la, o sea, la era, o sea, la era, está en la temprana era espacial, a ver, está en la temprana edad espacial, entonces vamos a ayudarlos a ascender hasta la edad espacial ya propiamente dicha. Esto nos va a costar... Bueno, no sé cuánto va a durar, pero hacemos un progreso bastante lento. ¿Qué? ¿Qué faleta pasa? Ah, esto es la batalla, esto me la voy a escribir, pero bueno. Voy revisando si no tengo que quemar alguna gestión o caletas. Bueno, ahora, o sea, seguramente sí cuando termine de investigar el laboratorio, pero por ejemplo esto aquí no lo había molado. Voy a hacer lo propio. Esto ya se termina en dos meses y podremos mejorar los laboratorios, mejorar la capacidad de investigación del imperio. Bueno, no sé. mejor para bien o para mal creo que estaba mejor como estaba a ver, que miércoles que miércoles no sé, creo que este diseño lo habré cambiado yo sin querer de como lo tenía, pero bueno, ya haré una personalizada aquí tenemos a esta gente que se están aventurando en las profundidades de la boca del lobo solitarios dispuestos a morir espérate, espérate, ojito que aquí tenemos bueno, pensaba que era una flota importante pero están atacando los de esta gente están intentando atacar a los azotadores del vacío y se ha muerto el gobernador Kamira Hammarshi a la edad de 78 años lamentable la flota de la federación de esta gente solo tienen un strike y seren en la flota de la federación bueno, esta es el planeta en teoría capital de esta gente aquí parece ser espero que me den una posibilidad de investigación interesante luego que termine esto nuestra demografía como va tenemos un 9% de estos en la población un 31% está compuesto por estos humanos un 3% por los curites un 12% por los vivis al día estos tenemos una población interesante estos son los menos las cucarachas atómicas tenemos cucarachas atómicas en este periodo nos han terminado de investigar ok esto perfecto ahora a ver podemos investigar esto el desestabilizador cuántico a ver el desestabilizador cuántico es un un debut que podemos implementar en los fuertes las bases militares y bueno ahora mismo no lo veo muy necesario esto también no sé si bueno pues a ver o podría investigar en otro laboratorio si que son 70 ya es probablemente si vamos a irnos por esto vamos a investigar lo que sea o sea esto porque para mejorar los laboratorios al máximo y poder estar en la vanguardia tecnológica o empezamos la batalla ya contra el horror dimensional no me había dado cuenta pero ahí estamos ahí están nuestras naves de ataque hostigándole tenemos muchas naves y todavía no han llegado no sea no han llegado todas hay muchas naves todavía está en la cámara hoy han llegado nuestros aliados de el humanoide combine los otros humanos han llegado aquí a apoyarnos a la la batalla se ha hecho la paz se ha firmado la paz entre la federación y a ver una cosa han hecho la paz el Gambius Republic ha hecho la paz con la con la Pelissimus Union haciendo forzando las siguientes exigencias de ver el planeta le han o sea ganado este planeta de aquí a este imperio y han prolongado una guerra durante no sé cuántos años creo que 10 años o algo así estaba en guerra la federación entera contra este imperio el imperio que ha ido y los demás participantes por este planeta bueno al final le han ganado el bloque del despertado digo y podemos hacer una cosa ahora que este imperio no está en guerra ahora que el imperio no está en guerra podría invitarlo a la federación pero ellos son pacifistas ah no son fanáticos xenófilos no son pacifistas pues mira no los tengo lo podría invitar para con su ayuda hacerle frente a la a esta a la crisis hacerle frente a la crisis no 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 sé muy bien podría dejarlo que ellos vayan a su libre albedrío igualmente se van a unir a una federación aunque no sea la nuestra no sé no sé esto es una sensación importante a ver a ver es que no los voy a invitar vale no los voy a invitar o sea voy a voy a luchar a lidiar con la crisis por mi cuenta y con la ayuda de de del otro imperio humanoide por mi cuenta y con la ayuda del otro imperio humanoide no vamos a buscar la ayuda del imperio despertado así que bueno vamos a continuar vale vale pues aquí estamos todavía en la cuestión vamos a ponerlo en velocidad normal para que tiene la batalla estamos empezando a hacer mucho daño de ya tenemos muchas naves a su alrededor es y nuestros titanes empiezan ya a disparar con sus armas cinéticas tenemos un tres 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 Gracias por ver el video. 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 Este, a diferencia del otro Horror Dimensional, este Horror Dimensional es bastante más débil que el otro que aparece por ahí y es al bajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No se si era... ¿Era un Super Enterprise? Si. Maldita sea. es que son muchas naves, el problema de los piratas es que son muchísimas naves, aunque tengan poco poder de esto, son muchas naves. Con esta flota hay que recuperarla en breve, en cuanto termine esta batalla, la rota. Bueno, pues nada, vamos a subir velocidad rápida, y esto que es? Recibir transmisión. Bueno, ok. Aceptamos. Debate a los hostiles. Voy a construir aquí unos cuantos battle ships. Voy a hacer 3. Y ahí está, perfecto. Y pues nada, voy a dejarlo hasta aquí. Este ha sido un video muy convulso, he tenido muchos crashes, y creanlo o no, pero no ha sido ni siquiera en un solo día que he grabado este video. Ha sido entre un día y otro. En fin, todo sea por traer la campaña y llevarla hasta el fin. Espero que os haya gustado el video y nos vemos en los próximos. Adiós.